Por el fondo del anciano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilarte de su mano, y nos casamos en las callas de Caleta Llegaron más de nueve meses sin ir una novedad Pero cerquita de las trenes del mar no de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Me construyeron a la corte de Anel Caldón Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece es el perigo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pesado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pesado Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la puerta de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comía el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Parece que en mi sirena y suelta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito ¿Qué quieren? ¿De qué se trata? ¿Qué quieren? De verdad, les pregunto qué quieren ¿De qué sirve que venga yo aquí a entregarles todo lo que puedo? A trabajar con ustedes para que hagan esas porquerías Para que me pongan como chancla Por su falta de profesionalismo ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Quieren que los trate así todo el tiempo? Perfecto, también puedo ser muy mala onda No son profesionales, señores ¿De qué sirve que vengamos de una revisión Donde les estoy diciendo que qué bien, que cómo están creciendo, que qué padre Y llegan aquí a hacer esta porquería como grupo ¿Eh? ¿De qué sirve? Están jugando Están jugando Pues saben que a mí no me gustan los juegos Y no me gusta que me regañen cuando no es mi culpa No me parece justo Tienen una grabadora con todo grabado Tienen dos líneas de solista Coros que se repiten todo el tiempo Igual, inclusive en canciones diferentes para las mujeres Para los hombres que hacen la voz alta Dos líneas de solista Y no se la saben, Alan Cintia Silvia No han entendido que es un popurrí de todos Que de nada sirve que todos lo hagan bien Si tres o cuatro lo hacen mal O uno lo hace mal Si lo entienden o no lo entienden ¿Me están escuchando o ni siquiera están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, es cierto ¿Y entienden, Paula, lo que estoy diciendo? Sí ¿De qué sirve tratar de acercarse con ustedes en buena onda? Enseñarles, generar confianza, trabajar A gusto, felicitarlos, premiarlos Cuando hacen las cosas bien Si llegan a hacer un ensayo de un popurrí Que se montó ayer Que está muy fácil Y lo hacen mal Y además lo hacen No me enoja que lo hagan mal Que les salga mal Eso para eso es el ensayo Me molesta que lleguen y Ay, 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 ay No importa Y se sigan como si no pasara nada Eso es lo que no se puede hacer No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No me parece justo Si ustedes quieren que trabajemos así de ahora y adelante Sin ningún problema Se puede Claro que se puede Entonces díganme qué quieren Paula, ¿qué quieres? Que sigamos trabajando como antes Pero con más profesionales Ah, bueno ¿Y entonces de quién depende eso? De nosotros ¿Qué quieres, Edgar? Igualmente Trabajar como profesionales Silvia, ¿qué quieres? También Adrián, ¿qué quieres? Joana, ¿qué quieres? Lo mismo Yolette, ¿qué quieres? Quiero que siempre Se hace muy amable Pero nosotros Hacer el esfuerzo No, un esfuerzo No, un esfuerzo no me sirve, Yolette Soy profesional Ah, eso sí quiero José Luis Portarnos como profesionales En el ensayo O sea que son niños Y que tienen que decírselos Para que ustedes Trabajen como profesionales ¿Qué no les quedó claro Que de lunes a miércoles Ahora estamos trabajando Con alumnos Y de jueves a domingo Con profesionales? Sí ¿Ustedes creen que lo que hicieron Es algo profesional? No O sea que no estoy tan loco Si verdaderamente Están conscientes De que estuvo muy mal Principalmente Las voces de las mujeres Abajo Sí Cintia, ¿qué quieres? Seguir trabajando Como profesional Y una oportunidad más Ser un profesional ¿Qué estás dispuesto A hacer para ser Un profesional, Alan? Lo voy a decir A usted Lo voy a decir A usted es el que sea Abiyade ¿Qué quieres? Ser profesional Seguir sus indicaciones Y comprometer Verazgo, ¿qué quieres? Lo mismo que todos Mis compañeros Lo mismo que todos Tus compañeros Marco, ¿qué quieres? Ser profesional Y disculparme Trabajar como profesional Les pido De la manera más De la manera más Atenta y respetuosa Que puedo pedir Que sea la última vez Que sucede algo así No estoy acostumbrado A trabajar con niños De kinder No lo estoy No lo estoy Ni me interesa Y si eso significa Que me vaya de la academia Me voy Y que venga Y que venga otro maestro Y que les monte lo que quiera Al otro maestro Y que los trate Como quiera Yo no voy a venir A perder el tiempo No lo voy a hacer Tengo mucho trabajo Como para venir aquí A perder el tiempo Y lo increíble Es que ustedes No entienden Que mi trabajo No es solo para mí Es para ustedes Y que en la medida Que estamos perdiendo tiempo Para revisar algo Que ya tendría que estar listo No voy a tener tiempo Para revisar Los coros que tengo que montar Para tu canción O para la tuya O para la tuya O para revisar tu solista O para ponerte tus feels O para checarte Las cosas que te quería cambiar No hay tiempo ya Lo siento Ustedes Lo decidieron así Todo lo que se hace Tiene una consecuencia Señores Todo lo que se hace Tiene una consecuencia Última vez Que vuelva a pasar algo así La próxima vez No les voy a dar 20 minutos Me voy a ir Y que monten Como quieran Lo que quieran Total Yo soy el maestro de canto Vengo y los vocalizo Y ya Ya les enseñé Cómo hacer feels Cómo hacer variaciones Lo pueden hacer ustedes solos Última vez Por favor Cinco minutos Adiós Adiós Cuando goceaba sobre el fondo del enciano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar pedí su mano, y nos casamos en las playas de caleta. Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, yo cerquita del estrés ese fenómeno de gravedad. Tuvimos un sirenito, hasta la larga de cargillados, con la cara de angelito, pero cola de pescado.